Y en otros temas, la visita de cruceros al país podría incrementar en la próxima temporada, que comprende finales de este año e inicios de 2024, lo cual, además está a decir, traería a nuestro país un importante flujo de turistas. Incremento en la industria de los cruceros, reportan las autoridades de turismo, se espera que al menos 20 embarcaciones lleguen al país entre 2023 a 2024. En el mismo periodo del año pasado, solo llegaron 12. Esto significaría un aumento del 80%. El último crucero atracó en el puerto de Acajutla con alrededor de 2.500 turistas. De estos, un 90% visitaron las playas, volcanes, centros culturales, entre otros destinos que ofrece El Salvador. El incremento de la industria responde al clima de seguridad que mantiene el país, que lo hace más atractivo para turistas extranjeros, según lo detalló Morena Valdés, ministra de Turismo, quien agregó que a inicio de año se estimaba que solo 10 cruceros visitarían las aguas salvadoreñas, cifra que se ha duplicado en nueve meses. La veintena de cruceros que llegarán se esperan en el periodo de octubre a mayo del año próximo. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.